¿Qué tal Champions? En el siguiente tema, Universitario quiere seguir potenciando su plantel. Es por ello que la directiva Merengue está dispuesto a cerrar un acuerdo con dos mundialistas de la selección peruana. La U tiene como objetivo principal romper la mala racha de 10 años sin campeonar y conseguir la tan ansiada Estrella 27 para su hinchada. Si bien con Jorge Fosati ha logrado encontrar el equipo y los resultados lo acompañan, los cremas tienen complicado ganar en la apertura debido a la diferencia de puntos y partidos con Alianza Lima. Es por ello que, sin descuidar lo que resta del primer torneo del año, la U ya apunta a ser el principal protagonista del clausura. Para ello, los merengues tienen en carpeta de fichar a dos mundialistas de la selección peruana y recordados jugadores que tuvieron un importante paso por el club, pues se trata de Edison Flores y Miguel Trauco. Pues su posible llegada podría generar un lindo problema para el comando técnico de la U, ya que tendría varios jugadores en distintas posiciones. El arribo de Trauco produciría una competencia deportiva interna con Nelson Cabanillas y José Bolívar. Estos dos últimos vienen demostrando un gran nivel cada vez que Fosati usa de titular a uno u otro y también cuando ingresan como suplentes. Si bien podría ser beneficioso para afrontar la seguidilla de encuentros, podría relegar a no jugar a uno de los tres. En el caso de Flores, la situación sería diferente. Si bien la posición natural del Orejas es extremo izquierdo, el jugador de 28 años puede ocupar todas las posiciones del mediocampo. Sus competencias en la cancha serían Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, Piero Quispe y hasta algunos de los delanteros, ya que Edison Flores podría tener una postura polifacética. Hay que destacar que Universitario ganaría mucho con un posible arribo de Edison Flores al plantel, pero a causa de su poca actividad en los últimos meses tendría que volver a agarrar un buen estado de forma en cancha, por lo que de primeras no la tendría fácil para ser titular. Aparte de la mucha competencia en los puestos que podría desempeñarse, sin embargo su aporte podría ayudar a que los de Ate puedan lograr sus objetivos en esta campaña. Por otro lado, el cuadro Crema visitará este domingo 14 de mayo a Alianza Atlético de Suyana por la fecha 2 del torneo apertura de la Liga 1. El encuentro se jugará a la 1pm en el estadio Campeones del 36 y tendrá transmisión de la Liga 1 Max. Y bien Champions, hasta aquí el video. ¿Qué opinan de la llegada de Edison Flores y Miguel Trauco a Universitario de Deportes? ¿Creen que Miguel Trauco le pueda quitar el puesto a Nelson Cabanillas y Edison Flores a Piero Quispe? Ya lo saben, déjame saber todas tus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios que siempre los estamos leyendo. Suscríbete al canal y déjame una manito arriba si te gustó este video y nos vemos en un próximo.